Hola, antes de que empecemos el día, quiero aprovechar para contarte que llevamos más de un año trabajando en el primer libro de Despertando Podcast, y hoy por fin lo puedes conseguir. Este es un libro que busca acompañarte todos los días a través de tips, reflexiones, ejercicios y todo tipo de herramientas para trabajar en tu amor propio, en tus hábitos, en tu bienestar y en tus relaciones. El libro ya está en preventa y lo puedes encontrar en despertandopodcast.com-libro. No te quedes sin tu libro, regálate cinco minutos al día con él y siente cómo trabajas en tu mejor versión. ¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Desafortunadamente, la pérdida es parte inevitable de la vida. Mientras vamos creciendo, nos toca decir adiós a personas que amamos. Cerrar ciclos en los que fuimos felices. Dejar ir gente, cosas y lugares que en algún momento nos llenaron. Y soltar lo que ya no nos sirve para hacer espacio y recibir nuevas cosas. La pérdida la podemos vivir de muchas maneras distintas. Desde tener que dejar ir un trabajo, terminar una relación o perder a alguien que amamos. En cualquiera de estos escenarios, es importante darnos el tiempo y el espacio para procesar ese adiós. Para poder soltar desde el amor y la gratitud. Para sentir todo lo que nuestro cuerpo y nuestro corazón necesiten sentir. Es importante dejarnos vivir el duelo. Muchas veces, el dolor de la pérdida puede ser tan grande que buscaremos mil formas de evitarlo. De darle la vuelta. Enfrentar las emociones que aparecen cuando estamos en duelo puede llegar a ser difícil. Y por eso intentamos sedarlas. Intentamos distraernos a como dé lugar. Pero recuerda que la única manera de superar algo es atravesándolo. Por eso es que hoy te quiero hablar de lo importante que es realmente vivir los duelos. Y buscar formas de procesar las pérdidas. Ahora, aprendimos que el duelo se conforma por cinco etapas. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Si bien es cierto que así se puede ver tu proceso, es importante saber que no todas las personas lo vivimos de la misma manera. Por eso hay que regalarnos espacios necesarios para ir a nuestro mundo interno y explorar qué está pasando ahí. Qué emociones nos están visitando. Qué pensamientos tenemos. Y qué necesitamos en cada momento para poder dar el siguiente paso y empezar a sanar. Así que te invito a que no te hagas preguntas como ¿Cuánto dura el proceso del duelo? O ¿Cuál es la siguiente etapa en la que voy a entrar? Más allá de guiarte por eso, solo siente. Dale la bienvenida a tus emociones, incluso a esas que duelen. Todas vendrán a ti con un propósito. Y si realmente las escuchas, verás que cuando sea momento de irse, simplemente se irán. Puede haber algunos casos en los que pasen mucho tiempo sin que se logre sanar ese duelo para llegar a un estado de aceptación y calma. En esos casos, es importante pedir ayuda y buscar nuevas herramientas para conocer un camino hacia la paz. Y antes de despedirme, te quiero dar tres tips que creo que te pueden acompañar en este proceso. El primero es que tengas paciencia. Que no compares tu proceso con el de nadie más. Descubre tus propias formas de sanar. Deja que tu dolor te hable y te guíe. Escucha a tu corazón y haz lo que se sienta bien y genuino para ti. El segundo tip es que así como hay que dejar de huirle al dolor, también hay que dejar de hacer a un lado la alegría cuando estamos en duelo. Muchas veces creemos que después de una pérdida no nos podemos volver a sentir felices. Y cuando empieza a haber rayitos de luz entre tanta oscuridad, podemos sentir culpa. Vienen pensamientos como no puedo estar alegre después de haber perdido a esta persona. Cuando sientas que eso te está pasando, respira profundo. Hazle saber a la culpa que se puede ir. Que tienes todo el derecho de ser feliz otra vez. Y por último, apóyate en tu gente. Déjate querer y cuidar. Si necesitas tiempo a solas, es completamente válido. Pero intenta dejar entrar a la gente que te quiere y déjate acompañar por ellas y ellos. Te aseguro que eso te hará el camino un poquito más ligero. Y si hoy estás en duelo, extrañas a alguien o tienes melancolía por algo que ya se fue, te abrazo. Respira y recuerda que poco a poco la luz vuelve a salir. Gracias por estar aquí.